La calle era recta, larga y no tenía final. Era un día asoleado, caluroso. Los tres estábamos sentados en el asiento trasero del taxi, apretados y sudorosos. El momento se alargaba más y más. Veíamos árboles, edificios, signos, una mujer caminando, un hombre en bicicleta. Un instante en el que nuestras vidas se unían y después se volvían a separar. Un instante en el que nuestras vidas se unían y después se volvían a separar. Las letras y los rótulos se volvieron imposibles de leer. Los árboles eran una mancha verde. Los edificios se escapaban antes de que pudiéramos ver sus detalles. La ansiedad crecía y se transmitía entre nosotros de piel a piel. Estábamos moviéndonos a toda velocidad por una calle sin final. Era un día soleado, caluroso. No podíamos controlar nada. Ni el carro, ni el conductor, ni nuestro miedo, ni nuestro destino. Una especie de entendimiento se movió entre nosotros. Lo intercambiamos a través del aire, a través de nuestro sudor, a través del ritmo de nuestros corazones. Nos dimos cuenta que solo podíamos controlar este momento con nuestra atención. Era lo único que podíamos hacer. Nada más. Obligué a mis pulmones a moverse más lentamente. Mantuve el aire adentro por todo el tiempo que me fue posible. Y después, exhalé lo más lento que pude. Noté una pequeña ruptura en el asiento del taxi. Puse mi atención firmemente en esa ruptura. Observando cada detalle de su forma. Respirando. Respirando. Mis ojos captaron cada línea de esa ruptura. Respirando. 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 Mis pulmones se llenaban y se vaciaban. Para adentro. Para adentro. Para afuera. La hum La hum era. El estruendo del motor empezó a suavizarse. Sentí un cambio claro y el taxi empezó a reducir la velocidad. Vi por la ventana y pude ver las formas específicas de los árboles y los edificios. Habíamos regresado al mundo tal como lo entendíamos. Empezamos a platicar y a reírnos. En esa calle sin final había una infinita cantidad de momentos, cada uno bello, mundano, exquisito. Por un momento nuestras vidas se unieron y después se volvieron a separar. Gracias por ver el video.